Muy buenas Gengar y bienvenidos a la serie que me ha salido un Starter Shiny, no, en serio, bienvenidos a Pokémon Live Platinum Y bueno, como en el anterior capítulo ya visteis, me salió un Shiny y... Y quiero coger una cosa que está en el laboratorio, en la parte de arriba Que es un Pokémon... que es... Sí Ha cogido la Pokéba, que hay un... El X, el X, sí, el X, a ver Sí, el X que se llamará Raulillo, Raul, mi amigo y delfín Ala Mote y Pokémon tipo eléctrico para el bolsillo Uy, se ha bugueado Ahí chicos, ya está, ya está, parece ser que no le puedo poner mote al LX No sé por qué Pero bueno, aquí lo tenemos, un LX bien bonito, bien hermoso Vaya, vaya fallo, eh Espero que no pase cada vez que le vaya a poner un mote a un Pokémon Pero bueno, a ver Hola, casabicho Vale, lo combate esto es mierda, lo vamos a pasar a cámara rápida Caterpie, pues, jaja, me río de tu Caterpie Mira, te voy a dar con mi... Con mi doblecito que sí queda dos PS Ascua Oh, ascua, perfecto, perfecto Bueno, ha muerto, voy a morir Tienes enrollado, vale, puño mareo Se paraliza, puño mareo Pierdo el primer combate por... Hostia Me he vuelto invisible por un momento Harry Potter Y se ríe al aquí Vale, ahora no voy a perder Porque tengo ascua, tengo ascua, eh Uy, bidú Qué útil, qué útil Ahora no voy a perder contra ti Casabichote Ascua, muerto Perfecto Vale Vale, fácil Qué fácil Va a subir... Mira, va a evolucionar en este capítulo, pero fijo Y vamos a tener un Charmeleon Y después un Niggazar Ya quiero tener un Niggazar A ver, estos entrenadores Yo recuerdo que en el capítulo anterior no estaban aquí Pero bueno Han aparecido por arte de magia Seguir luchando PJ Nada, eso lo quemamos un poquito Nivel 10 Doblecito Electrike Pues cambiamos Pokémon a LX Que le haga puño mareo Placaje, puño mareo Se paraliza LX Todo muy lógico Un Pokémon de tipo eléctrico paralizado Puño mareo Ataque rápido Ataque rápido yo No me puedo mover Ataque rápido Se queda un PS Me mata Perfecto Ascua Subo a nivel 11 Y Wider Paraguay Como veis Charmander O doblecito Va Ya está empezando A subir niveles Para que sea un gran Charizard Hola tío Hola tío de las vallas Que solo me dijo Me dijo que cogiera vallas Y no voy a coger ninguna valla Porque no son de vida o muerte Oh Kikletu Ascuas Vale Este también Ascuas Ascuas para todos Meta Pues joder Pokémon más útil Del mundo Kakuna Otro Pokémon muy útil Del mundo Vale Estoy a nivel 12 Ya eh eh Fuera bromas Fuera bromas Una poción Que guay Que tal Doblecito Doblecito No cabe en Cidergoso Ve es que doblecito Es doblecito Ha ido un enredador Que no me ha visto Hola al seno Que me dio un Outraborn Eso siempre se va a agradecer El centro Pokémon Donde está Creo que es Arriba el todo Un Zin Un Zinlon Puedo capturarlo Zin Bueno No puedo capturarlo Mala suerte Eh Para curar Pokémon Está un piso más arriba Y aquí Hola Sí, sí Lo típico Ay Enfermera Joy Hace tiempo que no veíamos En ninguna serie ¿Verdad? La última creo que fue Zafiro Random Lock Si no me equivoco Pero bueno Y Nos dijo que nos dijera Por aquí Hay un científico Que este creo que te da Un Pokémon Growly Sí, me interesa No, no, no Por si acaso No voy a poner mote Por si acaso Luego si eso Encuentro al cambiador De mote Y le pongo un mote De un suscripto Vale, no me ven Es que son ciegos Vale O sea Se pone a dar vueltas Y no me ven Y claro Así vamos Ascuas Nivel 13 Starly Vale LX Puño mareo Se paraliza Puño mareo Pero El LX Que moría solo A la Glowly Mordisco 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 Venga Tengo Mordisco Nivel 6 Perfecto Center Estamos luchando Sol Matinar Me recupero PS Ascuas Ascuas Sol Matinar Me recupero Ascuas Y Vale Dos Pokémon de tipo fuego Vale, vale A ver Tú que quieres Ser un entrenador Implica Estar siempre Preparado para luchar ¿Lo eres tú? Sí, sí Ascuas Venga Que hoy voy a tener A un Charmeleon Pero vamos Fijísimo Vale Sí, involucrando Sims Ascuas Nivel 14 Perfecto Pachirisu Uh, Pachirisu Que fuera coña Que en el VGC Este Pachirisu Le funcionó muy bien A un japonés Y aquí está el profesor Con un par de Fibas Mira oro Es la temporada De Fibas En el lago Son muy abundantes Por estas fechas Pese a su rareza Y pese a que Poca gente Los estudia Pueden sobrevivir En los lugares Más insospechados Muy interesante profesor Voy a intentar Capturar alguno Danza Pokémon ahí Ya está Ya tengo un Fibas Ah, WJ Estás aquí ¿Por qué no vienes A capturar uno? Vale Pero primero Creo que por esta zona Había una piedra Agua Vale Por aquí no era Fibas Sí Nivel 3 Pues No, no Esto no Ultra Ball Y se tiene que capturar A la primera A ver Uno Dos Tres Capturado Ahí está ¿Qué es ponerle un mote a Fibas? Sí Quiero ponerle Es que me hizo la Jou Que es Frosty La T Frosty Perfecto Muy bien Muy bien hecho WJ Con una Ultra Basta Yo puedo capturar Oro Tenemos que volver A Ciudad Central Ven a vernos Después a la estación De radio Televisión Tengo que darte Un recado Un recado Hijo de un recado Un recado Ahora me salió Me salió Pero después Vale pues Qué raro Pensaba que te darían Una Piedra agua Porque con piedra aguas En el Life Platinum De De GBA Se evolucionaba Me han estafado Estoy llorando Intensamente Vale Entramos aquí Hablamos contigo Enfema Joy Curamos a nuestros Pokémon Y nos vamos A la A la Como era Radio Televisión O como se llame Que creo que es El edificio A ver Por aquí Ya no puedo saltar Qué putada Creo que es No esto Es la estación De la torre radio Creo que era Esta aquí A ver Estación Vale Estación Radio Televisión Vale Si era aquí Y el profesor Estará arriba El todo Vale Está aquí Hola profe Ah Double J Estás aquí Me leo De que hayas De que hayas Tenido tiempo Para visitarme Toma Quiero darte algo Vale Una Pokédex Perfecto Es una Encyclopedia Electrónica Que por cierto Se confirmó Otra Pokédex Para sol y luna Que es una Rotondest Y quiero tenerla Quiero tenerla Se ve bastante guay Nada más No me dais un inicial En serio Tío No me dais un inicial La Tío No me da En serio Eso me dais Que puta mierda Tío Si en que En la otra Versión Te daba un inicial Un No sé Uno de segunda generación Pero voy a volver A entrar y salir Si tío Pero Ah Que puta No tenía un inicial Aquí En serio Vale 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 Esto es un problema Esto es un problema Si no tenía un inicial De segunda generación Pero bueno Mala suerte Mala suerte Ya se intentará Y nos vamos Por aquí Ruta 402 Casabichos Por aquí Vale No me interesa Tu diálogo O sea Me interesa Más bien Las batallas Ascuas Nivel 15 Va a evolucionar En brevas Ascuas Para ti También Caterpie Así que a un PS En serio Tío Nivel 7 Glowly Goombie Cambiamos Pokémon A Doblecito Ascuas Seguimos luchando Ascuas Uh Se quedó a nada Se ha quedado A nada De evolucionar No tengo en cuenta Acabo de perder Un combate Así que estoy buscando Un Pokémon Deja que te ponga A prueba Vale Te voy a Te voy a Derrotar Con doblecito Su Ascuas Nivel 16 Doblecito Furia Dragón Olvidamos Y aprendió Stanky Vale pues Ascuas Me venena La primera En serio Tío Que mala suerte Es esta Anda Doblecito Está evolucionando Es el momento Más épico De toda la serie Cuando tu doblecito Evoluciona Charmilion Y ahí está Oh Que épico Se ve Enhorabuena Tu doblecito Ha evolucionado A Charmilio Se ve demasiado Se ve demasiado Épico Mirad que guapo Oh Doblecito Ya Charmilio No os preocupéis Si se ve así La pantalla Que está envenenado Mi doblecito Pero lo vamos a curar Ahorita Oh Que guapo Que guapo Ya le queda 20 niveles Para ser un Charizard Quiero que sea ya un Charizard Quiero que sea ya un Charizard Un Nigazar Tío Un Nigazar Es mi sueño A ver Ahora en teoría Debería darnos un Pichu Que está Por aquí Si no recuerdo mal En un puente Que se está ahogando Aquí está el Pichu Míralo Es el Pichu Tricoleja Parece que este Pokémon Se ha perdido El Pichu se ha unido A tu equipo Mola Será esta entrenadora Pero ve Vale Si Doblecito Asquad Y muerto Oh se bugueó Güeyesitos Vale Eh Un objeto A ver si es algo guay La mia No me interesa Que la sea Para eso tenemos Aliste Que es el nuevo Superposión Vale Y a ver que me sale Un Blizzet No no me interesa Blizzet No es que me llame Mucha atención Ah entrenador Vale Este Dice que ha entrenado Mucho pero le vamos A ganar con Doblecito Si es algún Vale cambiamos a Frosty Que suba algo de nivel Tengo que levelar A todos estos Fuera de cámara Para que suban Para que esté al mismo nivel O bueno Más o menos Que doblecito Frosty de 4 Cambio de Pokémon A Frosty Cambio de Pokémon A doblecito Asquaz Asquaz Lootat Cambiamos a Frosty Cambiamos a LX Hace un puño mareo Vale Se confunde a sí mismo Puño mareo Ataque rápido Entonces Ataque rápido Ataque rápido No se cae un PS Vale Nivel 6 LX Nivel 5 Frosty Vale Y A ver Vale Mira quien está ahí Está rojo Está rojo Tío Y tengo miedo De rojo Increíble Voy a curar rápidamente Pero vamos Rojo Para que no conozca Es de las primeras generaciones Y es el entrador Y es el entrador más fuerte Del mundo Ahí os lo dejo en el aire Y por eso le tengo un miedo Parece que No me joda No me joda No tío Tengo que enfrentarme contra rojo Super poción a muerte Poción para este Vale Vamos a ir Por aquí Capítulo interesante Para el próximo día Se ha bugueado Pero me la suda Se ha bugueado En serio Así que Nada más chicos Vale Vamos a hacer que se buguee Eso ha sido todo Y hasta otra Adiós